¿Cómo les va a todos? Estamos en Vizorum porque Vizorum es información, por eso ahora vamos a arrancar con lo que todos los candidatos quieren saber, encuestas. Y si querés seguir viendo nuestros vídeos te suscribís, nos das like en el vídeo y puedes dejar todos los comentarios en el boxito de comentarios que aparece abajo, obvio. Ya que dicen que no hay que reírse ni tomar nada la chacota, esto es serio. El 16 de junio es la fecha de las elecciones generales en la provincia de Santa Fe para elegir gobernador, vice, senadores provinciales, diputados provinciales, intendente, concejales o presidente de comuna, de acuerdo a donde usted esté viendo en el marco de la provincia de Santa Fe. Bueno, estamos a nada más ni nada menos que 15 días del acto comercial que desde ya sugerimos y les pedimos vayan a votar. Es el día en que todos nos convertimos como ciudadanos, nada más ni nada menos muy responsables porque tenemos la potestad y la soberanía de elegir. Sí, hablamos mucho en el café pero llega el momento de ir y depositar en el box. Bueno, y ahí es ahí a donde nuestros amigos, los políticos están en estos días, por estos días, faltando todavía 12 días de campaña, muy muy inquietos porque aparecen las amigas enemigas en vuestras. Muy bien. En donde tenemos, bueno, varias empresas que están trabajando en la provincia, entre ellas una de las empresas nacionales más importantes que es Management & Fit que estaría dando números en principio para Perotti de 38 puntos, para Bonfatti de 33 con una diferencia entre 4 y 5 puntos según va variando dentro de las semanas del mes y para Cambiemos con Corral Anita Martínez entre 19 y 21 puntos según la semana. Mi amigo Lucas lo que ha hecho es un resumen pero para los que nos están viendo y escuchando y están muy apetecidos de esto, nosotros estamos trabajando con tres encuestadoras a nivel nacional que venden y que han salido a medir para todos. Por consiguiente, podemos tener más o menos 1, 2, 3 pero, a ver, estamos llegando a lo que sería lo máximo en un proceso electoral que es cuando se marcan tendencias. Nuestra empresa, Visorum, junto con una empresa de Córdoba, ha medido y los datos que nosotros tenemos al primer día de junio, o sea, ayer, porque lo estamos haciendo el día 2 de junio, es la fórmula Perotti-Rodenas 39.1 Bonfatti 29.2 y el Corral de Cambiemos 19.6. 2.000 casos, nada telefónico, planillita y configurando el mapa electoral de la provincia de Santa Fe. La que dijo Lucas, una empresa nacional que mide concretamente para dos que no son Cambiemos, los partidos políticos que la contratan, están los datos, ¿los volvemos a repetir? Sí, para Maram y Anfit teníamos para Perotti 38, para Bonfatti 33 y para Corral entre 20 y 21. Y cuando estábamos cerrando esta batería de datos, que los tenemos contemplados con otros, que indican la tendencia, nos llega la última al día 2 de junio, es también una empresa de Buenos Aires y Lucas, si me permitís, se la digo. Y aunque ustedes después interpreten, bueno. A ver, la fórmula de Perotti, o sea, la del Partido Oficialista 39.5 La fórmula del Frente Progresista Cívico y Social 35.5 y la novedad es que ha superado la decena primera, no más ni nada menos que cambiemos, que se acuerda, les dije, entre 18 y 19, está teniendo 24.7, o sea, 39.5, 35.5, 24.7 y el voto en blanco 3.3, que eso también es un dato adentador. Igualmente, a ver, lo principal es que todas las encuestadoras más o menos serias están dando números más, números menos, el mismo orden y una diferencia que, a medida que pasan los días, va siendo más difícil de descontar en donde se estaría consolidando, en principio, un triunfo del justicialismo en la categoría gobernador. Que eso se llama tendencia, Lucas. Señoras y señores, se llama tendencia. Yo le quiero decir algo, no como maestro Siruela, sino para que lo vayamos a entender. Bien. Las encuestas son para entenderlas, no para entrar a opinar mucho, porque son datos objetivos de la realidad. Sí, con el agregado de lo que habíamos dicho en el video anterior, hay mucha gente que termina de definir su voto en el propio cuarto curvo cuando va a hacer la cruz en la boleta, por lo cual también las encuestas se toman como herramientas de trabajo para los partidos políticos, para orientar sus acciones de campaña y para ser orientativas de lo que va sucediendo en el día a día, pero que puede luego tener alguna serie de modificaciones. En principio, siendo que todas las encuestadoras están coincidiendo, estaría habiendo una ventaja de 5 puntos por lo menos. Sí, más o menos entre 4 y 5 puntos. Pero 4 y 5 porque los amigos del socialismo se van a enojar. A ver, muchachos, es cierto. Cuando uno recibe esta cuestión de caudal de información, hay que saber analizar. No podemos estar jugando a la réplica y decir, como se dijo, pero no hay una fundamentación ni práctica ni teórica de que hay un descuento de 6 puntos. ¿Saben por qué? Porque no dan las cifras. No, no dan los números. No dan los números. Entonces, al día de hoy, la conclusión y la información que nosotros le damos para que ustedes tengan en cuenta, el peronismo se impondría o se impone, se impone en estas encuestas, que es la fotografía de la realidad, al Frente Progresista, Cívico y Social, por 4 puntos. Pero esto es al día de hoy. Puede cambiar y puede variar según la votación del último momento y su decisión. Este fue el video de las encuestas a gobernador. Recuerden, ponen like al video, nos siguen y nos vamos a seguir informando. ¡Gracias!